Es todo un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Es todo un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo el sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al gary Montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Pasa debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no te metes Es todo un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día